...de guerra autorizado. Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a los compañeros caídos. Basta para hacerlo más rápido. ERP. Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado. Tranquilidad, gente. Os enviamos un UAV de cajas de suministros. ¡Viento enemigo en la zona! ¡Vito hostil desplegado! ¡UV de respuesta hostil encima! Enemigo desciende en la zona ¡Gracias! ¡Medicator! ¡Gracias! Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Vamos! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Pongo una Claymore! Tu pelotón está en la zona segura. Ametralladora ligera marcada. Barco un fusil de precisión. Me quedo con esa autorreanimación. Ametralladora ligera marcada. Ametralladora ligera marcada. Voy a mi ubicación. Olvidaos de eso. Una entrega de armamento de camino. Movimiento enemigo. Movimiento enemigo. Escaneo de ocupación. El enemigo escanea la zona. Tumbaos o usad el agua para que no os detecten. Mosquito hostil desplegado. Reconocimiento enemigo activo. El reconocimiento enemigo te ha avistado. Prepárate. Enemigos detectados. Posiciones marcadas. Me muevo aquí. Atención. El escaneo enemigo ya no está activo. Se han perdido. Me disparan. Puede que haya amenazas aquí. Ataque aéreo aliado en la zona. Cuidados. Un pelotón enemigo rastrea vuestra posición. Movimiento en esta zona. Algunos ejércitos. Me meten. Altos ejércitos. Un pelotón enemigo... Un pelotón enemigo. Tendré a buscar de lo que te крепas. ¡Contacto! Un compañero se redespliega. Bien hecho. Prepárate, se redespliega. Un pelotón enemigo, te busca. Evítalo. Granada de uso aquí. Barco letales. Granada aturdidora aquí. Aquí hay un arma personalizada. See you an upgrade here. Liquidación activa. Precios de las estaciones de suministros reducidos. Movimiento. Necesito munición. El enemigo ha desplegado una estación de suministros. Ojo con la retaguardia. El revivimiento va a acabar. Ánimo, colega. Tú puedes. ¿Venéis munición de calibre medio? Fundimiento enemigo en la zona. Te están dando. Aguanta. Aguanta. Moving here. El gas se acerca. Moving here. Necesito munición de calibre medio. Necesito munición de calibre medio. Lleva a tu pelotón a la zona segura. Que nadie se quede atrás. Liquidación concluida. Ajustando precios. UAV de respuesta. Aliado listo. Objetivo de recompensa en la zona. ¡Va! Posible enemigo aquí. Resurgimiento finalizado. No hay más segundas oportunidades. Coloco una... Tienes enemigos sobre la zona. Cuidado. ¿Quedáis 25? La cosa va bien. ¡Va! ¡Va! El gas está avanzando. Un enemigo está marcado como objetivo de recompensa Objetivos de recompensa destruidos, gran trabajo Contrato fallido, objetivo perdido Ataque de mortero aliado inminente Llega un soldado enemigo Venga, arriba Vengo Ataque de mortero aliado inminente El gas se acerca Marchad a la zona segura No desearéis, yo te ayudo Quedáis los 10 mejores Aquí hay dinero Enemigo marcado Gratones enemigos eliminados, excelente trabajo Ya está Estoy bien Misión cumplida, pero detecto más amenazas inminentes Extracción prioritaria No desearéis, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!